Edwin Arias vive en la calle Acaxual de la Urbanización Metrópoli en Mexicanos y ante las cámaras manifiesta su preocupación ante una problemática que afecta esta zona desde hace más de un año. Tenemos esta problemática que hay una fuga de agua. Hemos llamado a las instancias de ANDA al 915 y pues nunca nos han venido a resolver, ¿verdad? Y el problema es que en la noche, como la presión es mucho más fuerte, tiende a liberar más agua. Esta fuga de agua ha generado preocupación y pagos elevados en los bolsillos de estos residentes. Facturas de 148, 119 y 115 dólares realmente nos está afectando, ¿verdad? Más que cómo está la situación económica. No se toma ahorita punto en el asunto este, no. Más tarde puede ser perjudicado para todo. ¿Nunca ha venido una supervisión? No, nunca, nunca, nunca. Se ha llamado, pero no han hecho caso. Y hacen solamente reparaciones parciales, quizás con poca profundidad, y no llegan realmente al problema, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Además, manifiestan que la institución correspondiente no ha respondido a los constantes llamados que le han hecho. Pues que ya van a mandar, que no dan con la dirección, muchos pretextos, ¿verdad? Ahorita no está como se pone, como que la presión de agua más de noche va. Y en el día se queda así, pero hasta allá echaba agua todo esto, media calle. Debido a los problemas que se han generado, piden que esta fuga sea reparada para evitar que esta situación sea grave. Carla Torres, TCS Noticias.